...entretenido relato que cuenta el origen del Istmo de Panamá y su impacto gigantesco en la biodiversidad del planeta. Estamos en la galería de la biodiversidad, nuestra primera galería, y lo que tratamos acá es una introducción al respecto del tema de la biodiversidad. Qué diversa es nuestra naturaleza en Panamá y al final le mostramos a cada visitante qué podríamos conseguir con esta biodiversidad y qué es lo que estamos haciendo nosotros para conservarla. Es una galería de proyecciones. Estamos a punto de ver una película corta de unos seis minutos de duración sobre la diversidad de nuestra naturaleza. Haremos un viaje desde el Caribe hasta el Pacífico, atravesando el punto más alto de nuestra república, que es el volcán Barú. Te presento a una de las rocas más antiguas del Istmo de Panamá y se trata de una roca muy especial, pues tiene 70 millones de años. Surgió de un volcán submarino que estaba haciendo erupción y la lava al solidificarse directamente con el mar. Forma estas rocas con forma de burbujas que llamamos pasalto almohada. Bueno, Ivete, estamos ahora en la cuarta galería. Esta cuarta galería recibe el nombre del Gran Intercambio y te das cuenta que a tu derecha tienes estas reproducciones de fósiles. Es de todos los animales que llegaron a cruzar el Istmo una vez que se formó entre Norteamérica y Suramérica. Y a la izquierda, mire lo que tiene, los animales que atravesaron el Istmo hace varios miles de años. En la huella humana queremos mostrar a cada uno de los visitantes los 15 mil años de historia de presencia humana en el Istmo de Panamá. Y si te das cuenta, tenemos muchas columnas. Son 16 en total reunidas en grupos de a cuatro. El Biomuseo ya abrió sus puertas con solo cinco de sus ocho galerías terminadas. Se espera que las tres restantes estén listas en los próximos tres años. Bueno, el Biomuseo está abierto viernes, sábados y domingos. Los viernes recibimos a los visitantes a partir de las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y los sábados y domingos recibimos desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Cumpliendo con su objetivo de educar, el Biomuseo recibe estudiantes de escuelas de todas partes del país. El programa escolar del Biomuseo es un programa de visitas escolares que pretende aprovechar la magia de este museo para renovar la relación museo-escuela en Panamá. Para que las escuelas salgan a los museos como una herramienta pedagógica. Ya que este museo representa la gran diversidad que tiene nuestro país en especies. Está muy interesante y aparte aprendimos demasiado. Los exhorto a venir y se disfrutarán mucho este paseo. El Biomuseo ya abrió sus puertas para todo público. Se espera que para su inauguración oficial asista a nuestro país el arquitecto Frank Gehry. En este museo se planea recibir más de medio millón de visitantes al año provenientes de todas partes del mundo e inculcar en ellos la certeza de la importancia de Panamá para el resto del mundo. Para TVN Noticias, Ivette Cordobés. Precisamente Ivette Cordobés está esta mañana en el Biomuseo. Ivette, vamos contigo de inmediato para que nos hables de este importante lugar allá en la Calzada Amadora. Así es Eduardo, mira, en un reportaje tan corto para televisión no se pueden plasmar los 45 minutos que toma este recorrido tan interesante y que yo quisiera que ustedes realmente se sintieran llamados a conocerlo. Para eso tengo aquí a la encargada de comunicaciones del Biomuseo, Margot López. Bienvenida Margot. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por abrirnos este espacio. Vamos a contarle un poco a los televidentes por qué este museo está en Panamá. Bueno, primero que nada fue una gestión panameña, fue una idea de panameños. El arquitecto Frank Gehry conoce muy bien Panamá y fue la razón por la cual se le pidió a él, probablemente el arquitecto vivo más importante que hay, ya que tenía una relación de muchos años y tiene familia aquí en Panamá, que plasmara un poco esa forma de relacionarse con el entorno desde su visual sobre Panamá. Así que los panameños sabíamos que algo como esto era necesario, sabíamos que el panameño debía conocer mejor, sobre todo una historia tan impactante, tanto conocimiento que hace el Smithsonian a través del Tropical Research Institute aquí en Panamá y que tantos panameños no conocemos. Entonces era una oportunidad de poder hacerlo conocer a todos los demás panameños. Y tiene un nombre muy peculiar, el biomuseo. Se deriva de la palabra biodiversidad. De biodiversidad y de la idea de la vida, de la idea de que es algo que es constantemente cambiante. Nosotros estamos desde hace muchísimos años abriendo este proyecto a todo el que quiera venir a conocerlo desde su construcción. Y tenemos mucha gente que durante todos los años viene, cada año ve cómo va creciendo y el museo siempre va a estar cambiando. Y lees la idea de que en el siglo XXI los museos deben estar vivos. Porque este no es un museo como la gente se lo imagina, cuando una cosa aburrida, llena de objetos viejos, es todo lo contrario. Así mismo es, me alegra que lo digas y mucha gente también lo dice, ¿no? O sea, y realmente nos gusta muchísimo que cuando la gente viene y los niños vienen, tú te das cuenta que la relación con el espacio, con el edificio, con los jardines es otra. Te sientes que estás muchísimo más compenetrado con lo que está sucediendo aquí. También llama la atención sus colores y su forma tan peculiar. Que se puede ver desde cualquier punto de la bahía de Panamá o también desde el Puente de las Américas. Cuéntanos un poquito, ¿por qué esos colores? ¿Por qué esas formas? Bueno, precisamente una de las cosas cuando tú entras, y mucha gente nos decía, ¿pero cuándo le van a poner los vidrios a la entrada? Y es que precisamente una de las lecturas que hace el arquitecto Frank Gehry cuando empieza a plasmar un edificio acá, y que es la primera vez que trabaja en el trópico, es que la arquitectura tropical es abierta. Y este edificio es sumamente abierto, te permite la relación entre lo que hay adentro y afuera prácticamente no existe. Y el otro tema es el color, que también es muy atípico la forma en que usa el color en este edificio, pero es un color que no solamente representa la biodiversidad, sino también la diversidad cultural de Panamá. Y si ustedes ven esos colores, son los colores que ves en los diablos rojos que ya están desapareciendo, en las molas, en toda la cultura panameña tenemos estos colores que realmente son muy vivos, son muy fuertes, y que representan esa relación que hay entre cultura y naturaleza. ¿Qué puede esperar encontrar una persona que visita el biomuseo por primera vez? Bueno, una de las cosas, la mayoría de la gente viene y le llama la atención al edificio, pero yo creo que lo que ha sucedido con muchas de las gentes que ya han venido es que queda impresionada porque no se conoce esa historia de Panamá. No conocen la importancia del rol que tuvo Panamá en la creación del mundo natural como lo tenemos hoy en día. Y sobre todo la forma en que está contada esa historia. Yo siento que realmente esto es una manera en cómo los museos deben plantearse hacia el futuro. Es un reto muy grande para Panamá. Estamos en este proceso de aprender cómo hacerlo, pero realmente estamos planteando una nueva manera de transmitir conocimiento de una forma que sea entretenida y de una forma en que ese conocimiento realmente lo hace parte de ti. Gracias Margot. Te dejo con unas últimas palabras para que invites a todos los que nos ven a que vengan a visitar el biomuseo. Bueno, estamos preparándonos para nuestra apertura que está muy cerquita y ahora mismo pueden venir a visitarnos los fines de semana. De hecho, apenas termina este noticiero, pueden venir para acá. Estamos abiertos los viernes, sábados y domingos, los viernes de 9 a 3 de la tarde y los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias Margot. Continuamos con ustedes en los estudios. Eduardo. Gracias Ibet por el reporte entonces desde el Biomuseo, donde está hoy instalado el equipo de TVN Noticias. Seguimos acá en nuestros estudios de la vía Ricardo J. Alfaro y precisamente estamos para conversar sobre el tema del etanol. Carmen nos acompaña también, señor Ernesto, para entender un poquito algunos temas con el etanol. Recientemente leíamos una decisión que cambia, creo que, no sé cómo llamarlo esto, el precio de paridad. Creo que esa palabra la usamos mucho con el tema de combustible. La regla de juego. Pero sería el precio de paridad con el etanol, algo así. Para nosotros no cambia la regla de juego. A ver, cuénteme. Bueno, primero que nada, gracias por la entrevista. Nosotros venimos de Herrera, de PC, donde se produce el etanol. Nosotros venimos de representación de más de 1.800 empleados que venimos a plantear nuestra preocupación por una serie de acciones que se han dado en los últimos días. ¿Qué es lo que le preocupa a ustedes? Primero que nada, el anteproyecto de ley que se pretende llevar a la Asamblea, o que ya se está presentando a la Asamblea, en la cual se quiere hacer de uso no obligado el uso del etanol en Panamá. Y dos, muy reciente, un decreto de gabinete, en la cual baja prácticamente de un solo plumazo el precio del etanol, el precio de venta. Y con estas dos acciones, obviamente, la empresa se ve muy amenazada, al punto de que tememos nosotros, los trabajadores, de que la empresa pueda cerrar y todos los empleados irnos prácticamente a la calle. Ahora, ciertamente, entiendo su preocupación y que la empresa se vea amenazada. Sin embargo, el decreto regula algo que le daba al revés, muchas ventajas también a la empresa. Es decir, cuando el precio se baja de cuatro y tanto a dos y sencillo, el galón se ajusta más al precio. Porque yo entiendo que además cuando se fijó, no sé si me ayuda a entenderlo usted que está involucrado en el tema, se fijó por todo un año. Un precio fijo para todo un año, que es un precio que en el mercado internacional usualmente varía, y que además estaba mucho más bajo de lo que se había fijado. Definitivamente, este es un proyecto que es nuevo para Panamá. Son inversiones grandes las que se han tenido que realizar para poder llevar a cabo el proyecto. El establecimiento de este compromiso por un año, pues garantizaba que el desarrollo y la inclusión paulatina del etanol al mercado y al uso y a los usuarios fuera de una forma tanto conveniente para el panameño como para la empresa en la inversión que había realizado. El tema es que con las acciones que se están llevando a cabo, estas acciones ponen en riesgo esa inversión que ha hecho una empresa confiando en la seguridad jurídica del país y que pone en riesgo directamente lo que es nuestros trabajos, nuestro sustento. Estamos hablando de que esta empresa confió en invertir en una región que por lo general nadie mira. Y nadie mira porque precisamente es una región abandonada por diferentes sectores gubernamentales y privados. Entonces viene una oportunidad de hacer crecer la región porque al invertir en la región está invirtiendo en la actividad socioeconómica de esta línea de producción. Ahora, también se nos dijo que con el etanol la gasolina iba a bajar de precio y cuando se metió el etanol en la gasolina lamentablemente no bajó de precio. Definitivamente, pero no específicamente tiene que ver con el etanol. Y me acompaña Patricia Corro, ella es una de las guías de recorrido del Biomuseo, para explicarnos un poquito sobre esta sala que llama mucho la atención. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. En sí, bueno, el Biomuseo muestra en el gran intercambio hace tres millones de años atrás cómo llegaron gran cantidad de animales, tanto del norte como del sur, y usan a Panamá como un puente para dar origen a todas estas formas vivientes que se mantienen en nuestro país. Estos animales aquí están hechos en escala real. Detrás de nosotras, no sé si lo pueden mostrar, hay un animal que si se me hubiera aparecido a mí, me muero ahí mismo solamente de verlo. Es enorme, ¿qué es? Es un perezoso gigante, es uno de los tantos que se han encontrado en Panamá, tanto en Pesce, en Ocú, en distintos puntos de Panamá. Y aquí en el Biomuseo tenemos su fósil. ¡Wow! Eso es una de las peculiaridades estas que hacen este lugar tan increíble y que merece la pena visitar. Tú eres guía, ¿cómo hiciste para prepararte para llevar a cabo este trabajo? Bueno, esto es cuestión de meses. Te cuento que aquí no paramos de estudiar. Estamos constantemente capacitándonos en todos los aspectos, desde primeros auxilios hasta lo último que ha salido en la literatura científica. Esto es una constante preparación. Todos los días se aprende algo nuevo aquí. ¿Y te gusta la biología, la botánica? Es mi pasión. Por eso la estudié y trato de siempre explicarle al visitante lo importante que es conservar los ambientes naturales. ¿Recibes muchas personas en los recorridos usuales? Claro que sí. Por ejemplo, los fines de semana es nuestro día que estamos completamente llenos. Esto es cantidad enorme de visitantes, 800. ¿Qué son las cosas que más le llaman la atención a todos estos visitantes, además de, por ejemplo, esta galería impactante? De hecho, los tamaños, porque están hechos en escala real. Muchos de estos animales tienen unos tamaños enormes. Nosotros nos preguntamos si hubiésemos existido en ese tiempo, cómo hubiese sido nuestra reacción ante ellos. Los colores, la gran variedad de formas que muestra el Biomuseo, el arte en sí. Qué bueno. Tú eres panameña. Sí. ¿Cómo te sientes de trabajar en un proyecto que es realmente importante para nosotros como país? Ya que, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, plasma la importancia de Panamá, del Istmo de Panamá, a pesar de ser un territorio pequeño, para la vida como la conocemos hoy en día en todo el planeta. Bueno, claro que sí. Me siento orgullosa de dar a conocer a mi país en todos los aspectos, desde el aspecto científico, también en la gran variedad de colores que encontramos en Panamá. Y, bueno, me hace también sentir muy orgullosa como ciudadana, al representarla a todo visitante, a toda persona que venga de distintos puntos del mundo. Qué importante es Panamá. Cómo cambió al mundo. Y que aquí los van a recibir siempre de la mejor manera, con todos los conocimientos. Claro que sí. Y de una manera muy entretenida. Claro que sí. ¿Por qué no le recuerdas a nuestros televidentes cuál es el horario en que pueden venir a visitar el Biomuseo? Bueno, de hecho, tenemos los fines de semana, estamos abriendo de 10 a 5 de la tarde. Y, bueno, tenemos distintos costos también para la entrada. Estamos haciendo 50% de descuento para los jubilados, a los estudiantes también. Y, bueno, tenemos también a lo que serían no residentes, una tarifa de 22 dólares. Y, bueno, para los nacionales, 12. Ya lo saben, porque también estábamos recibiendo muchas preguntas. También, eso es para las galerías, pero hay áreas abiertas que no tienen ningún costo. Correcto. La Huella Humana, que es la muestra cultural e histórica de Panamá, está abierta a todo el público. Sin ningún costo. Bueno, ya lo saben, no tienen ninguna razón para no venir a conocer ustedes mismos el Biomuseo en la calzada de Amador. Aquí lo van a estar esperando Patricia y sus compañeros con toda la amabilidad que le caracteriza a los panameños. No se lo pueden perder. Continuamos con ustedes en los estudios. Adelante. Es arquitecto y también encargado del programa público del Biomuseo para hablarnos un poquito más sobre este grandioso edificio y todo lo que hay adentro. Darín, como arquitecto, cuéntame. Bienvenido primero que todo. Sí, bueno, muchas gracias. Sabemos que el diseño es del famoso arquitecto estadounidense, canadiense, Frank Gehry, pero aquí también han trabajado muchísimos panameños como tú. Y también ha habido toda clase de... hay diseño para adentro, hay diseño para afuera, hay diseño del jardín. Cuéntanos un poquito, por ejemplo, del diseño de los techos que llama tanto la atención. Bueno, el edificio superficialmente se ve como un edificio que es completamente diferente a lo que pasa en el resto de la ciudad. O sea, pero es un edificio que en realidad su diseño está basado en un estudio muy cuidadoso de qué es lo que hace a Panamá a Panamá. O sea, es un edificio que puede ser interpretado como una metáfora de la función de Panamá como un puente entre Norte y Suramérica. Es un edificio que en sus elementos, en sus aleros, el hecho de que el atrio está levantado sobre el suelo, se inspira en una manera como de trabajar y de construir en el trópico, en un sitio que es caliente, que es húmedo, donde uno tiene que ventilar, donde uno tiene que protegerse de la lluvia. Claro, y sobre todo tratándose de un museo de biodiversidad, la manera en que utilizan los materiales, por ejemplo, tiene que ser muy compatible con el ambiente. Sí, otra cosa que también distingue este edificio de la manera en que se construye en Panamá puede ser la paleta de materiales o la paleta de técnicas constructivas que se usaron para hacerlo. Bueno, en Panamá no se construye de esa manera. O sea, hay como bastantes productos, bastantes acabados que usualmente no se dan en el resto. Claro, llama la atención, por ejemplo, que las columnas y parte del edificio se ve el concreto, que tiene un nombre, ¿verdad? Sí, concreto arquitectónico, concreto expuesto, concreto visto. Concreto expuesto y que muchos panameños, bueno, el día que yo vine a hacer el reportaje preguntaban, ¿cuándo lo van a terminar de pintar? Sí, ¿cuándo lo van a repellar, cuándo lo van a pintar? Pero esa no es la idea. No, el concreto se queda expuesto y es una manera de, bueno, como un material muy arquitectónico, muy modernista, que es usar el material honestamente. El concreto arquitectónico en este edificio tiene juntas y tiene unos puntitos que son huellas de la manera en que se construye el... Lo más natural posible. Sí, o sea, lo más natural o tal como queda. Pero eso requiere que entonces el concreto se mezcle con mucho cuidado para que, digo, se muestra cómo queda, pero le deje que quede bien. Y me imagino también que el mantenimiento va a ser mucho mejor ya que no va a haber pintura pelándose. Sí, pero el concreto entonces se está llenando de moho. Por ejemplo, también veo que hay curvas que asemejan el puente de las Américas. En algunas partes... Sí, hay un par de elementos, bueno, el edificio también, otra cosa que Gary hizo fue su lenguaje geométrico, como domesticarlo o panameñizarlo, para que fuera un edificio, o sea, no es Bilbao, que es como un barco, sino que son muchos planos, superficies rectas, para que sea un poquito más fácil de construir. Igual es el edificio como más complejo que se ha hecho en Panamá, yo diría. Sí, y el primero de Gary en Latinoamérica. El primero de Gary en Latinoamérica. Hay un solo edificio, un solo elemento que es curvo, y ese es el techo de la cafetería, y ese es como si fuera una curva que cuando uno se para en esa terraza parece hacerle eco a la curva del arco estructural del puente de las Américas, así que es una referencia bastante directa al edificio, no sé, reflejando o reinterpretando lo que pasa a su alrededor. También me llama la atención cosas como la esposa de Franquería es panameña, por eso él conoce tanto nuestro país y se inspira tanto en él, y se siente también orgullosa de alguna manera de ser parte de este proyecto y que se haya sido aquí en Panamá. Me llama la atención el techo, porque dicen que está hecho para la constante lluvia de nuestro trópico. ¿Alguna vez me dijeron que no tenían pensado, por ejemplo, que la lluvia aquí en Panamá cae en toda clase de ángulos? ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, el techo fue diseñado basado en, o sea, para aprovechar o recibir la brisa en la temporada seca y para protegerse de la lluvia en la temporada lluviosa. O sea, los techos, la brisa en Panamá o en el centro de Panamá cambia de dirección en el verano y en el invierno. Entonces, el edificio está diseñado para que los techos estén muy protegidos y traslapados en la dirección que viene el viento en la temporada lluviosa. Y muy abiertos en la otra dirección. Claro que a veces el viento viene donde no debe venir. Entonces, en una lluvia normal, usual, el atrio está protegido de la lluvia. Los techos, como ven, no se tocan unos a los otros. Así que estar en el atrio en una lluvia es como... Es el mejor lugar donde puede estar si se encuentra la lluvia aquí en... Es una celebración de la lluvia tropical. Es como meterse debajo de unos árboles. Entonces, es posible que si viene el viento, una esquinita se moja un poquito que la otra. En un tifón tropical, por supuesto, que debajo de un árbol no te... Para cerrar contigo, Darien, quisiera preguntarte, como arquitecto y panameño, ¿cómo te sientes de formar parte de este proyecto? O sea, yo creo que este proyecto es una maravilla tener un edificio de primer orden arquitectónicamente en una ciudad como Panamá. Este edificio evidentemente está poniendo a Panamá en el mapa de los destinos arquitectónicos mundiales. Ya durante la construcción nos han visitado montones de publicaciones especializadas. Ahora que estamos a punto de inaugurar... Por supuesto, celebridades. Yo me las he perdido todas, pero por ahí vienen. Y ahora que estamos a punto de inaugurar, vamos a estar seguramente en el ojo de la atención mundial. Muchísimas gracias, Darien, por brindarnos estos conocimientos y esta información a esta hora. Continuamos contigo, Eduardo, a los estudios. Gracias, Ibet, por el reporte y, bueno, interesante la entrevista con Darien Montañez desde el Biomuseo. Pero regresemos acá porque está con nosotros Melisa Díaz. Ella es de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT. Y precisamente SENACYT ha abierto la convocatoria para unas becas, ¿es así? Exactamente, sí. Para presentarles a mi siguiente invitada. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Ancón, que también entre sus objetivos está la conservación de la biodiversidad de nuestro país. Bienvenida, Rita. Muy buenos días. Este es un excelente lugar para hablar de conservación de la biodiversidad. Verdad que sí. Esta mañana en específico vamos a hablar de reciclaje del programa que tenemos en conjunto TVN con Fundación Ancón. Cuéntanos un poquito. Desde el año pasado Ancón y TVN lanzaron esta campaña de reciclaje que consiste o la actividad principal son las reciclotones que hacemos el primer jueves de cada mes. Tenemos otros socios como Red Ecológica y GESVIL que son los que nos apoyan con la logística. Y antes de estos eventos hacemos unas grandes campañas de educación sobre cuáles son los materiales que estamos reciclando y cómo deben ser llevados y realmente... ¿Y cuáles son estos materiales que están reciclando? Bueno, papel, periódico, directorios, plásticos, PET1 y PET2, latas de aluminio, no de conservas todavía, más adelante esperamos poder incluirla en la lista, y vidrio. ¿Y este programa ha tenido el objetivo que, o sea, el impacto ha llegado a cumplir su objetivo? Estamos haciendo una contribución de crear conciencia para lo que esperamos sea un programa más grande de reciclaje para toda la ciudad. Estamos ahora recolectando 6 toneladas mensuales, que son 6 toneladas que no se van al vertedero y que están siendo reutilizadas. Así que creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Hemos visto un cambio en la forma en que la gente está llevando sus productos mucho más limpios, mucho más ordenados, casi nada de basura. Creo que poco a poco estamos creando conciencia. Conciencia, conciencia. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? Todas estas actividades que ustedes realizan. Al final, ¿cómo revierte eso en beneficio de nuestro país? Bueno, todo lo que es basura termina también afectando la biodiversidad. Llega a nuestros ríos, a nuestras costas, a nuestros mares. Así que al final, tanto lo que pasa aquí en los ambientes urbanos tiene una afectación en toda nuestra biodiversidad, en nuestros recursos naturales. Sí, una persona que nos está viendo desde su casa en este momento o escuchándonos a través de TVN Radio, desea contribuir de la manera en que pueda conservar la naturaleza. Ahora, cuéntame qué tiene que hacer con las cosas que tiene en su casa y que desea reciclar. Sí, podrían comenzar a separar y limpiar sus productos. Si no tienen muchísimo espacio, pueden ponerlos todos en una sola bolsa. Después que estén limpios, cuando llega al sitio de reciclaje, pues es más fácil segregarlos. Pero si los pueden traer segregados desde sus casas, muchísimo mejor. Porque nosotros trabajamos con voluntarios, que obviamente se les facilita el trabajo cuando los productos llegan ya divididos. Y queremos agradecerle también a todos esos voluntarios de las universidades, del Cuerpo de Paz, e incentivar a las empresas a que el primer jueves de cada mes lleven sus productos, su papel, a nuestras campañas que tenemos allí frente a las oficinas de TVN en La Tumba Muerta. ¿Cuándo es el siguiente día de reciclaje? El próximo será el 5 de septiembre. Bueno, también antes de terminar esta entrevista, quería felicitarlos por los 29 años, ¿verdad? De la Fundación de Ancón. Lo celebraron el pasado 15 de agosto. Cuéntame, este año conmemorativo, ¿hay alguna actividad especial que piensas hacer? La actividad fue una jornada con TVN de reciclaje el sábado pasado en el área de Albrook, haciendo que el programa de la campaña en ambiente vaya llegando a otros barrios. Y esperamos también que esta campaña poco a poco pueda ir expandiéndose y teniendo otros sitios de acopio en el resto de la ciudad capital. Sin duda, así será. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por este espacio. Volvemos contigo, Eduardo, a los estudios. Gracias, Ibet. Precisamente me encuentro esta mañana acompañado del escritor JJ Benítez, que está también en Panamá con motivo de la Feria del Libro y realmente estoy... Y en mi lado se encuentra el director ejecutivo del mismo, el señor Víctor Pucalón. Bienvenido, señor Pucalón. Muchísimas gracias. Cuéntenme un poquito, el biomuseo, la iniciativa del biomuseo es llevada a cabo por una fundación. Sí, así es. La Fundación Amador es una fundación que nace exclusivamente para la construcción del biomuseo. Y los planes que se hacen en él, lo único que lo han hecho durante todos estos años es lograr esta belleza que usted aprecia el día de hoy. Realmente como panameño puedo adelantarle que me siento súper orgulloso que a través de la Fundación Amador Panamá haya logrado tener esta obra terminada como usted la ve el día de hoy. Esta obra también ha sido llevada a cabo con la ayuda del Estado, de la empresa privada, donaciones. Por supuesto. Este museo es obra de todo Panamá. Pensemos que hemos recibido el apoyo de cuatro o cinco gobiernos ahora seguidos. Toda la tierra, la propiedad, la finca que es propiedad del biomuseo fue dada por el Estado panameño y nos han apoyado durante cinco gobiernos. Pero tengo que reconocer que los ciudadanos panameños, las empresas panameñas y empresas residentes en Panamá han puesto la otra parte que hacía falta para construirlo y que usted lo vea el día de hoy y que esté abierto ya al público algunos días de la semana. La construcción inició aproximadamente el 2006, pero se ha retrasado, como vimos en un reportaje más temprano. Esto ha sido, según el reportaje, por falta de financiamiento. ¿Esto es cierto? Sí. Yo diría que hay dos razones fundamentales. La falta de financiamiento en algunas etapas del museo con una obra tan compleja. Pero la segunda es la forma constructiva y el diseño del museo. Las obras del arquitecto Gary son obras espectaculares, difíciles de construir, con procesos constructivos que no son normales en nuestro país, con un clima un poco diferente al que tienen los países desarrollados, con una humedad muy alta y con lluvias estacionales muy fuertes. Esa combinación ha hecho difícil la construcción. ¿Cuánto fue el estimado inicial del costo del proyecto? Bueno, el costo inicial del museo se hablaba entre 40 y 60 millones de dólares. ¿Y cuál ha sido la realidad? La realidad es que estamos cerca de 95 millones. Ok. Entonces, en este momento el museo tiene una preapertura con cinco galerías abiertas. Se espera que terminen las próximas tres, porque son ocho en total, ¿verdad? Sí. En los próximos años, ¿para esto qué se requiere? Bueno, se requiere algún tipo de financiamiento para terminarla. Como usted ve, el edificio está terminado. Gran parte de la infraestructura interior del edificio que se necesita para la segunda fase también está colocado. Pero nos falta construir todas las exhibiciones que trasladan al público y a los visitantes la idea del surgimiento del ismo y cómo impactó al país, al mar, a los océanos, al clima del mundo. Y para eso nos debe estar faltando alrededor de 15 millones de dólares. 15 millones, porque esto no es magia que aparece así de la nada y que se convierte en la cosa increíble que estamos viendo ahorita. También requiere dinero para mantenimiento, dinero, como usted dice, para que se lleve a cabo todo como se planeaba desde el principio. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? Bueno, de hecho, pueden ayudar primero, por supuesto, visitando el museo. La visita es de los días viernes, sábado y domingo, en esta época, hasta que se llegue a la apertura. Y además puede donar, puede ser amigo del museo, puede ser socio del museo. Hay muchas formas de cooperar con el biomuseo para que el biomuseo sea terminado. Y por último, no lo puedo dejar ir sin que nos dé la primicia de cuál es la fecha oficial de la inauguración de este biomuseo. Bueno, puedo informarle a todo el país que la fecha oficial de inauguración del museo es el 30 de septiembre y la apertura diaria al público será a partir del 2 de octubre. Todos los días abiertos, excepto los... Martes. Excepto los martes que tienen que realizar el mantenimiento. Esto ya lo sabe, a partir del 2 de octubre, cualquier día que usted decida acercarse al biomuseo, le recibirán con las puertas abiertas. Esto es todo por el momento. Muchas gracias, señor Cucalón. Continuamos con Eduardo en los estudios. Gracias. Que conmemoramos los 100 años del canal. Y el biomuseo se encuentra precisamente en la entrada pacífica, o sea, del lado del Océano Pacífico, del canal de Panamá. Y bueno, como le hemos estado tratando de transmitir esta mañana, un lugar maravilloso, increíble, que usted no puede dejar de conocer, porque se lo digo, se lo aseguro, usted va a salir de aquí con una emoción muy grande y un orgullo muy grande de ser panameño. Ya lo saben, están abiertos viernes, sábados y domingos hasta el 2 de octubre, donde su apertura será a diario, excepto los martes. Aquí, en la Alcanzada de Amador, el biomuseo. Gracias, Aibel Cordobés. Te extrañé acá, pero qué bueno que estuvieses allá. Recuerda que el próximo viernes también vamos a estar fuera, como lo hemos hecho todos los viernes de este mes de agosto. Ya lo saben, para los que nos sintonizan por radio, comienza Ana Alejandra con Empieza Cool y ya están listos los vecinos de la casa más divertida, la casa de buenos días. Categoría A, todos pueden disfrutar de este programa. TVN es tuyo, es mejor.